Hey chavales, aquí está el Manu30 de un nuevo vídeo, un vídeo tutorial del Fortnite Cómo tener un baile gratis, que vais a ver en pantalla Excel, a ver, si queréis ver qué personajes son estos, vale Es que no me he comprado antes de las temporadas, por eso esta es mi primera Bueno, si queréis tener este gesto, que es gratis, si buscáis muchas veces Este creo que va a ser el segundo vídeo de hacer este tutorial, pero bien hecho Y lo voy a hacer con la cuenta de Miguel, que él no lo tiene, y no está porque están cosas más, cosas le han pasado No puede conectarse, bueno, si queréis tener esto, tenéis que darle Bueno, si queréis este gesto, que seguir en el vídeo Y ahora, corto y hasta ahora, van unos cuantos cortos Cortes, eh, aquí estoy Y ya estamos en la cuenta de Miguel Y esta es la cuenta de Miguel Y me ha quedado mucho por esto, pero mira Sí Miguel no tiene efecto, entonces lo que haremos es conseguir para él que consiga Consiga su, el nuevo baile que me lo dejo Bueno, corte y ahora vuelvo Ya aquí estamos Ya estamos aquí en Netflix, os tenéis que ir a la página, ir a cuentas y aquí a contraseña y seguridad Y ahora os tenéis que dar aquí Ok Ahora, yo me voy a meter aquí Que él me lo dejó, que él me lo ha dejado Para que lo ayuden, estoy también Pa que, pa que, pa, uy Espera, espera Espera un segundito Un corto y ahora vuelvo Anda, al final nada Justamente cuanto corto Pop Justamente corto y me manda esto Bueno Ahora lo que tenéis que hacer es esto No vale Creo que no vale Creo que esto, copiarlo, no vale Bien, al fin Ahora lo tenéis que dar a continuar y esto Y lo vais a aceptar Y ya está Ahora nos vamos al Fortnite, ¿vale? Y el cual, y esto de nuevo Hasta ahora Hey, chavales Ven aquí en la corte Y aquí estamos en la cuenta de Miguel Y vamos a meternos en Battle Royale A ver si nos han dado el nuevo baile Se nos ha cargado y todo eso A lo mejor tarda un poco Porque, claro, estoy grabando Y todo esto Nada, mira, ya está acabando Esperamos unos segundos Vamos a quitar ahora mi PC Un poco grabando Claro Poner la acción A ver Y lo tenemos aquí El Bugdon Y eso sería todo Miguel ya tendría este objeto Este baile Pero bueno Nos vamos a despedir Aquí en la cuenta de Miguel No te olvides de dar like Y de suscribirte Y de físelo el canal a tus amigos Compartir Bueno Hasta la próxima Adiós Ah, sí, una cosa Quiero decirlo Este va a ser seguramente El segundo vídeo De cómo obtener El nuevo objeto Este Será segundo Y claro Porque ya otro lo dice Pero bueno Este es mejor explicado Porque el otro dijo ¿Cómo? Pero no explicaba Yo lo he explicado Y lo he hecho El tío dijo Así, así, así Pues ni dice nada Ni nada Bueno Aquí nos vamos En la cuenta de Miguel Adiós Hasta la próxima